Asumimos la responsabilidad de seguir trabajando por la unidad incluyente. Este lunes 26 de octubre, los miembros del Pleno de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, reunidos en Managua, decidieron separarse definitivamente de la coalición nacional. Con la Alianza Cívica se van los estudiantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense del Este Alemán, los del Movimiento Universitario 19 de Abril, los de la Alianza Médica Nicaragüense y los docentes aglutinados en la unidad sindical magisterial. También toman distancia definitiva los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada. El director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, justificó que esa organización política se fue de la coalición nacional porque se sentían maltratados y excluidos y que están mandando un mensaje para que se eliminen estas prácticas del pasado. Chamorro acusó a los miembros y organizaciones de la coalición de practicar una política tradicional que se resiste a dar paso a nuevas generaciones de líderes y al afán de no abandonar viejas prácticas antidemocráticas e impositivas. Pese a que la vocera del régimen de Nicaragua, Rosario Murillo, en su intervención de 37 minutos de este 26 de octubre, invocó más de 30 veces a Dios y al amor, en su discurso nuevamente lo que reinó fueron los ataques a la oposición. Durante su alocución, la vicedictadora llamó a la oposición, desde cuantitos hasta migajas insignificantes, y aunque siguió acusándolos de destruir el país, no mencionó por ningún lado sus métodos de imponer la paz y el amor de la que habla, que no es más que a través de paramilitares y policías que reprimen con violencia cualquier indicio de protesta. La justicia boliviana anuló la orden de arresto en contra del expresidente de Bolivia, Evo Morales, señalado en su país por los supuestos delitos de sedición y terrorismo. La noticia fue confirmada este lunes 26 de octubre por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. El acto jurídico en favor de Morales fue decretado porque el juez que revisó la causa encontró vulneración de los derechos fundamentales del expresidente. El fallo se dio a conocer una semana después de resultar electo presidente de Bolivia, Luis Arce. Para estas y más informaciones, visite nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Javier González. Arce. 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 Arce.